Charrá, guá, chale, pai, pai Charrá, guá, chale, pai, pai ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡Viste que todos bailen al ritmo de T-Compás! El compadre está guay, chale, guá, chale, pai, pai Me gusta que todos bailen al ritmo de T-Compás El compadre está guay, chale, guá, chale, pai, pai Por eso es que el ritmo está ahí, por que nada van a bailar El ritmo está guay, chale, guá, chale, pai, pai El ritmo está guay, chale, guá, chale, pai, pai ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale, guá, chale! ¡Vamos, chale! ¡Vamos, chale, guá, chale! ¡Vamos, chale! Me dan ganas de bailar Al ritmo de esta guaracha La guaracha del Fai Fai Por eso hay que me imitar Por buena manera bailar Al ritmo de esta guaracha La guaracha del Fai Fai Al ritmo de esta guaracha La guaracha del Fai Fai Me gusta mucho el Fai Fai Me gusta mucho el Fai Fai Me gusta mucho el Fai Fai Mico Vega, uno, dos, tres, gracias. ¡Suscríbete al canal!